Paterna muestra su preocupación por los posibles problemas que pueda causar el ecobarrio a los vecinos de Yomallarga en materia de movilidad y falta de servicios. Un pleno tenso el que se celebró ayer donde se logró sacar adelante la suspensión temporal de licencias respecto al centro de acogida de Montecañada. Todo causado, según Sagredo, por la falta de coordinación entre Consellería y la Fundación Diagrama. Paterna inicia los trámites para elaborar los presupuestos de 2019, donde se dará más tiempo para que la ciudadanía participe con sus propuestas. Paterna más limpia gracias a la campaña para concienciar sobre la necesidad de mantener limpio el municipio y respetar el mobiliario urbano. El boletín de Home TV se despide hasta el próximo viernes. No os podéis perder el nuevo lanzamiento de Paterna Habla el martes 13, donde hablaremos de los Socarrans. Que paséis buen fin de semana.